Seguimos, entonces le está explicando ahí las reglas ahorita Se puso más emocionante, o sea que hay tres pasos Lo sentimos pa, y el viento ya mucho Gracias por participar, ahí le damos su canasta el otro año Y de verdad que solo los dos hombres han quedado Y yo no he hecho trampas porque a todos les he dado segunda oportunidad, no vayan a decir que sí No sé si, amárrense el blume Amárrense el calzoncillo Uy, si nos lo amarraron ahorita confiésense Miren, guau ¿Quién iba a decir que el invitado iba a venir a poner orden aquí? ¿Quién iba a decir eso? Esto está emocionante ver qué va a pasar Ahorita espérame, Río Va ahorita maricarme en otra para ponerla más difícil Vaya maricarme ¿Quién dice alguien que me ayude ahí? El dueño del juego ahí está pidiendo ahí Pidiendo ahí para todos para que no digan que solo yo se las puse difícil Para los dos finalistas ¿Quién será el ganador? ¿Quién será? ¿Quién será para ustedes? ¿Cuál es la probabilidad de cada uno? ¿Los dos han llegado a la final o no? ¿Para usted el invitado? ¿Los dos? Ajá, que ahí no sabemos 50 y 50 ya ¿Entonces? ¿Una cosa? Solo un premio tenía, pero voy a poner otro más Ya sé que nosotros dos al que pierdo la gana Sí, tiene, pero un pequeño premio, no es muy grande Ah, ¿para el segundo? Sí, para el segundo Ah, segundo lugar Va, entonces Entonces Pues sí, ahí tenemos Con eso que continúe, el viento le va a jugar el corte Ajá, ahora no se pone si el viento es la bota Los dos son ganadores, los dos son ganadores, entonces Si el viento es la bota, es la bota Se ganó el segundo lugar Ajá Maricarmen ya se emocionó porque ella besó, dice No, ya que tronaban besitos ustedes ahí La Emelie allí, muale así Ya Ya está sentada, ya no es así muchachos Más bien sentada Más bien sentada Ahí así, Rigo El brinquito más alto ahorita Más alto Sí Así como brincó Marce de hoy Cuando botó la carta Sí Muy este, muy presumido es Te presumo Vamos pues, vamos Vamos a ganar la guatera Yo creo que vamos a terminar Mira Mierda Cambio de carta ahorita Buah Deja muy mojada Sí, ya la tienen muy mojada Ya la mojaron Se les mojó mucho tiempo ¿Y nadie va a perder? ¿Será que nadie va a perder? Ve ahí los minutos Denle un cierto tiempo porque si no Ahora el brinquito en una pata Es que estos agarraron la técnica Yo sí saben a qué venían Cambio de carta ahorita ¿Y por qué no le dan un tiempo si en ese tiempo... Nadie la va a perder? ¿Por eso? No, si les da un tiempo igual ahí finaliza porque no aquí vamos Vea cuántos minutos más les va a dar Dos Dos minutos ¿Está bien? Hoy no se van de aquí Deme otra idea para ponerla más difícil pues Y como si ellos ya tienen técnica Ahorita decía ahora que se viniera el viento yo Y mira ahora que nosotros no estamos... ¡Va! 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 ¿Qué pasó? Él llevó al primer lugar Sí, sí Primer lugar Trae el centavo que va a dar Trae la Cora para uno y los dos dólares para el otro No vaya a partir el centavo Y la Emily No, pero Tuvo divertido ¿Qué sintió? Sí Yo les dije que eran pequeños los premios Entonces El primer lugar No es muy caro Voy a decir cuánto vale Vale dos dólares Va, yo dije sin saber, va El segundo lugar es de un dólar Va Almen ¿Qué pasa en los qué, Maricarme? ¿Usted? Que pasa en los ganadores Y perdón Pero que saquen regalo Sí Sáquenlo, enseñenlo Enseñenles ahí El segundo lugar dije que... ¿Un billete de a cien? Sí Va Amostrando los premios ahí, va Este era mi pequeño juego que yo traía Estuvo divertido para mí Sí, estuvo divertido Estuvo emocionante también Y entonces ¿Con qué continuamos hoy? ¿Con qué continuamos? Ah, no Ahorita va a cantar una persona Ah, la muchachona Va a cantar a Alberto Va a acceder a una cámara y va a cantar a Alberto Y si no se puede la canción Y ahora sí, completa la canción Se puede, Alberto ¿Se puede? Completa Leída No se pierda en el... Leída Sí, en el próximo video Sí, en el próximo video, va Ahí le va Sí, la sorpresa sigue Ahí le vamos a leer una canción, va Exacto, continuamos Seguimos Están a la espera ustedes ¿Y qué están esperando? ¿Que cante quién? Yo creo... Ah, y yo soy... Ah, yo Ah, o sea, a mí me toca Y yo que no sabía Guau Me va a tocar Quiera o no Guau Tenemos invitadas especiales Aquí están los invitados Va a estar la hermana de Elsie Saludando la cámara Ya la vieron allí Ajá ¿Qué dice? ¿Qué dice la nueva integrante De estilo Guanaco SB? ¿Cómo se siente? Ahorita estamos emocionados Porque los... ¿Cómo se sintió en su primer día? Prácticamente ahora ha sido su primer día La verdad que sí Ajá Se ha sentido en casa Se ha sentido cómoda Sí ¿Y sigue cómoda todavía? Ah, así la veo bien relajada Sí Ajá Está ahí en la espera Usted debe ver con qué vamos a seguir Todavía está largo el... ¿Cómo? Lo que faltaba prácticamente Porque tenemos lo que pueden ver aquí al frente O sea... Muchas sorpresas Sí, muchas sorpresas Porque van a enseñar de todo lo que viene allí Si viene un bloomer, un viking Allí lo van a enseñar Lo van a descender Para que lo vean Va Entonces... ¿Quién se queda atrás de cámaras? Para ver si yo... Yo Ajá Para ver si yo puedo cantar Porque igual ahí, ¿verdad? No podemos mucho la canción Pero vamos a ver La canción se llama Sí Mi problema De Daniel Robledo Y aquí vamos a ver Qué tal lo resulta Porque no la podemos mucho Dice así Siempre he sido honesto Y la verdad No me arrepiento Corazón Siempre volví limpio Sin los besos Ni perfumes De otro amor Siempre he sido abierto Transparente Para ti Como el cristal Y hoy Como si nada Tan tranquila Me dices Que te vas Que te vas De mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya De cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema Será resignarme A vivir el resto De mi vida Sin ti Mi problema Será olvidarte Siempre preocupado Por tus triunfos Y fracasos Corazón Siempre tuve tiempo Para calmar Tus deseos De amor De ti Tan pendiente Tal vez Este solamente Fue Mi error Y hoy Como si nada Tan tranquila Me dices Que te vas Que te vas De mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema Será Olvidarte Mi problema Será resignarme A vivir el resto De mi vida Sin ti Mi problema Será Olvidarte Ahí Compraciendo Con esa canción Porque Es lo único Lo que podemos hacer Si Ayer No podemos cantar Pero una Un poquito Demostración De lo que Intentamos Verdad Que en algún tiempo Nos va a salir mejor No se pierdan Dos videos Porque habrán Muchas sorpresas Vale Ahí venimos Con algo más Las chicas Están preparando ¿Verdad? No